Tú no sabes todas las cosas que te haría Yo te llenaba y ahora duermes vacía No, no, te juro por ti que vas a ser mía Aunque tenga que verte escondida Obligaba y algo que él no sabía Es que mis polvos tienen garantía Nunca duermos con él Te como ni mil veces Mami que tú quieres de mí Siempre tiras este loli Va a comerte una y mil veces Baby vamos a matarlo, a perderlo Déjame mojarlo, va a comerlo Conmigo se agita la pongo a sudar Le gusta mirar, se la pego al cristal Baby llegó tu yaco, el que te ejecuta Tú quedas en una pose, casi te nuca Te gustan los chavos, los patos locas Los diamantes en el cuello de que fueran bucas Baby vamos a matarlo, a perderlo Tiempo y llevamos sin vernos Te juro por ti que tú vas a ser mía Si por mí lo hacemos todo el día Aunque duermas con él Eh, 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 eh Mami, que tú quieres de mí Siempre tiras este loli Pa' comerte una y mil veces, eh, 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 oh sí De ayer pa' hoy, baby, yo te lo encajo Yo se lo doy, pero no le doy follow Yo no soy Jambi, pero soy tu favo Ma' yo te lo instalo Vamos a matarlo, a perderlo Tiempo llevamos sin verlo Te juro por ti que tú vas a ser mía Si por mí lo hacemos todo el día Aunque duermas con él Eh, 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 eh Te como ni mil veces Eh, eh, eh Amiga, tú quieres de mí Siempre tira, si estás lowly Pa' comerte una y mil veces Eh, eh, eh Esto es corso a mí, eh, eh Esto es corso a mí, eh, eh El Trio Five Mami, esto se vuelve, yeah Otra pieza de colección No es pa' de rap pa' mi, jami No es pa' de rap pa' mi, jami No es pa' de rap pa' mi, jami Udientestainment Háblame Yankee, dímelo a eso Caio que no es pa' de rap pa' mi, jami 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 No es 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 pa' mi, jami Gracias.